Bueno, contamos con la presencia de Pedro Rivera, al cual les voy a dedicar el poema que se llama Al sur de Europa, que vendría más a nosotros, ¿no? Hoy no daría nada por nada, estoy bien como estoy, hoy ni volar ni caerme, estoy a una altura normal, soy feliz, hoy ni enamorarse perdidamente ni quedarse solo, hoy teniendo corazón no sufro de eso. Tal vez mañana, dando una vuelta por el patio, sentiré que el patio es muy pequeño para mí, si perdiera el miedo a quedarme desnudo en la calle una noche de invierno, seguramente dejaría todo como está. Me gusta estar aquí, sentado en el patio de mi casa, en Madrid, plaza de España, mirando los altos edificios, las altas nubes inalcanzables, y me siento feliz de vivir en la tierra, sentado, ¿se entiende?, en una silla pequeña, en el patio de mi casa, en Madrid, a un metro de la plaza, casi en España. Me gustaría pulsar, templar una guitarra, pero no tengo uñas de guitarrero, ni música, ni luz, ni tiempo, ni guitarra. Así, que mejor me quedo aquí, sentado en mi sillita, en medio de mi patio, como si mi patio fuera parte del mundo, como si mi sillita fuera pública. Y me lo digo, que bien que vive la gente en este país. Hay una libertad que viene con las despedidas. No sé cómo será el adiós, pero me voy. Si me aman, me rompen. Soy un diamante en libertad. Solo brillo en el aire. De nadie, para nadie, el brillo será eterno. Bueno, voy a leer un poema que no sé si afortunadamente o desafortunadamente llamé la ley de extranjería. La ley de extranjería. Atención. Ahora a crecer. ¿Qué quiere decir? Entrenarse con voluntad fecunda para poder dentro de unos años saber vivir, amar en otro mundo. Ahora a crecer. A desviar nuestros principios. A encarcelar nuestras pasiones. A hacer las llevaderas. Y si un día siento una pulsación extraña que al liberarme me condena, diré que no. Mil veces no. Ahora a crecer. A comprender el valor del dinero. El dinero puede, cuando quiere, de un solo golpe, aniquilar toda virtud, premiar la nada, embellecer con flores el desierto y hacer del hombre y de la piedra dos amantes perfectos. Ahora a crecer. Alejarse llevar por el contrato. Conocer a fondo nuestros sentimientos para abandonarlos. No poner nunca de excusa en el trabajo un amor, porque me quitarán el amor y no me darán ningún dinero. Ahora a crecer. ¿Qué quiere decir? Ahora también a descansar. No me fue posible encontrar nada en ningún sitio. Ni amores, ni ventajas, ni pan, ni soledad. Por eso me condeno a escribir un poema. Un poema de nombre que ya lo tuvo todo y desea soñar. Un poema de nombre que sueña todo el día, pero no puede amar. O la historia de nombre que trabajando duro 20 años pudo al fin veranear. O aquel hombre que amaba solo a su madre y que tuvo un trajo accidente en el mar. Hombres valientes, hombres de acero firme, combatientes en las calles de la ciudad, todos contra todos. Yo soy un hombre y escribo con violencia. A veces termino sabiendo cosas que nunca viví. Otras me doy cuenta. Vivo vidas que nunca imaginé. Digo violeta, pongo violeta aquí y el horizonte se tiñe de violencia. Digo violencia, pongo violencia aquí y un hombre arranca sus genitales y los ofrece a Dios. O bien, una mujer le dice a un hombre, mátame por favor. Y él la mata con cierto nerviosismo. Y la mujer complacida goza mientras se muere. Al hombre lo meten en la cárcel 30 años. Y cuando lo liberan, una luz lo encedece. Y muere atropellado y ciego por un niño andando en bicicleta. Un hombre, una mujer, chocan en la vida. Y se llevan por delante como bestias. Y se sonríen cálidamente. Y se abrazan antes de caer. Ese abrazarse mutuamente lo salva. Después, su vida se llenan de papeles. Papeles de nacer, de haber nacido en un país, un pueblo. Papeles que confirmen que padre y madre hicieron el amor. Papeles que me digan que soy un hombre aquí. Aquí, en este papel, se dice claramente que este hombre que soy nació de humanos seres. Y el papel asegura, con la fuerza de la palabra escrita, que en el momento de la foto, este hombre que soy estaba vivo. Vengan a mí, que tengo para daros nada. Nada de nada tiene el extranjero. Nada. Y sin embargo, tiene un verso en los ojos. Rueda. La vida rueda. Y también se detiene. Aquí están mi vida, mis hijos, mi dinero, mi trabajo futuro. Todos mis amores, al menos, danme un papel que diga. El extranjero Juan no tiene nada. Todo lo dio por un papel. No tengo nada. Ni dignidad me queda. Al menos, un papel que diga. Que he vivido. Este fue Juan. Juan, nació de padre y madre. Fue exactamente un hombre, pero vivía como un perro, sin amor y sin dueño. Al morir, también le fracasaron los papeles. Y nadie se dio cuenta de su muerte. No estaba, no venía, lo habrían contratado. Pero nadie podía pensar que había muerto. Papeles, danme papeles. Soy la mujer del valle donde la radiación se comía vorazmente a los pájaros. Tengo en mi cuerpo marcas de la explosión. Los salvajes carros de guerra al alma atravesaron nuestro cuerpo. Mi alma nos dejaron. Fuimos quemadas vivas y sin embargo en mi cuerpo aún brilla la caricia del amado al partir. Tengo los labios rotos por la sal de la vida y sin embargo cuando vuelve dulce es el beso del amado aunque vuelva a partir. Cristos y deidades, al pasar por mi pueblo, no encontraban consuelo al ver lo que pasaba. Caí, el asesino estaba vivo y Abel de sueño era inalcanzable. En mi pueblo, en mi pueblo, en la tierra, se violaban las vírgenes para no contraer enfermedad y ataban a los niños de la cintura para abajo para que no pudieran los pobres caminar. Y cuando no había pan o carne o gasolina se mataba algún pobre, alguna puta. Y hubo noches en mi pueblo, la tierra, donde se llamaron las noches de las bombas, donde nos acostábamos uno encima del otro para que los de abajo no murieran. Y después hubo horrores que se olvidan, horrores donde toda la culpa la temíamos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Dónde están los huracanes que he vencido? ¿Sigo? ¿Sigo? ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Ole! Dicen los… ¿Qué? ¡Espectadores! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Ole! ¡Llegó la poesía y me dijo! Un sí o un no. me hicieron abrir nuevos caminos, abandonar caminos hasta que topé una noche con la poesía me la pasaba volando de un lado para otro según el capricho de mis tiernas amadas que del amor solo sabían hacer el amor la poesía me dijo con solvencia para vivir un hombre no necesita volar menos aún de un lado para otro trazo amada un hombre debe tener los pies a la altura de los pies el alma la alcanza en una breve caricia el sol sobre la tierra a la hora del sol el cuerpo y la palabra cual río disponible y a la noche algún sueño una historia de amor un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre un hombre tiene como bandera la libertad le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan y ama, hace como que ama pero no sabe amar un hombre dijo la poesía con severidad un hombre sabe que morirá y no le importa sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe sabe que cada amor lo mata y sin embargo se enamora un hombre le dice ambiciona volar ambiciona volar y aunque no pueda no le importa ambiciona volar ama la ilusión de volar sentir en ese instante que algún día un hombre poesía es capaz de matar es capaz de comerse el corazón amado quitarse de la boca con asco un beso de amor y amar de sus cautivos amantes el dinero también una tarde cualquiera un hombre se deja acariciar por una brisa un aire un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre cayendo se enamora y hace como si tuviera sangre en la vena y salta y corre y se acaricia con frerecí y quiere entregarse totalmente por amor y ahí viene la policía y lo encadena ¿me sigue poesía? el hombre hablamos es capaz de morir por ideales falsos capaz de hacer la guerra por casi nada dejar morir a su otra mitad en silencio se mete en el centro del volcán y lo desafía quiere atravesar los océanos con su cuerpo tocar la inmensidad el cielo con sus versos augeriar el vientre de la montaña la piedra el hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra a la vida íntima de todos sus amantes quiere llegar al corazón de las cosas y se enamora poesía y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o la abandona os haré volar hasta los confines del mundo aunque sé que volar es un decir del verso hoy estoy triste como una mujer pariendo lo que no podrá amar comencé a darme cuenta esto es casi un programa de amor comencé a darme cuenta de que no era libre nadie toleraba que a los 70 años amara el amor en lugar de hacerlo nadie toleraba que a los 70 años todavía amara la libertad que nunca había conseguido ni yo mismo a los 70 años puedo amar mis deseos sexuales y después las tardes de domingo me dejaba caer como una flor marchita para que ella me pisoteara y nunca nadie ni siquiera ella misma en su temblor podía tolerar mi resurrección y ya tenía 70 años y siempre me veía caer pero la vida misma es una sola para todos por eso hubo días que algo en mí no caía ahí estaban las luces y éramos todos ciegos nadie podía ver más allá de su amor nadie podía llorar por desgracias ajenas nadie podía dar comida de hambriento nuestra desgracia se lo llevaba todo así eran las frases que ella me recitaba cuando valientes hacíamos el amor y nadie toleraba que nuestro amor fuera ese suave galope cibernético a los 70 años casi sin pierna sin ganas de volar sin cabellos sin cabellos al aire sin manos al unísono grabando en tu cuerpo las huellas del tiempo a los 70 años cuando hacíamos el amor todo era alucinación verbo y locura y lo peor de todo era que nadie podía soportar ni siquiera ella misma que yo la mirara a los ojos durante las comidas durante las comidas en el baño un momento antes de parir hijo o poema y la miraba a los ojos cuando hacíamos el amor y eso en verdad la enloquecía y su voz era magistral y nuevo pero nunca pudo tolerarlo un día me lo dijo claramente no soporto que a los 70 años sea tan feliz gracias gracias aplausos Gracias. Dame tu pan, dame tu pan y mi alegría era ser tu pan, dame tu leche y mi alegría era darte mi lecho, dame tu carne y mi alegría era darte mi cuerpo, dame tu sangre y tus hijos, dame tu pensamiento y te pensaba, dame tu alma y yo te amo. Y yo te contaba mi sueño, dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento y yo te dedicaba a poesía, dame tu leche amor, dame tu leche y mi alegría era darte mi carne y mi sangre y te contaba mi sueño, dame tu placer y yo te pedía tu libertad. Dame tu libertad y yo te preguntaba por el placer, dame tu ser, tu propio ser, el verdadero y yo me puse en cuatro patas, dame tu yo, eso que no te sirve para nada. Entonces yo le digo, amor mío, devuélvemelo todo, yo no puedo. A treta de mí mismo, comienzo por producir mis deseos, amplias lunas mojadas por la certera lluvia del verano, verano aquel donde sagrante y taciturno, besé tu nombre oculto entre las piedras, zafiros, esmeraldas enronquecidas por la falta de amor, rodeaban tu cuerpo, era hermoso ver como moría entre la blanca espuma de tu rabia. A treta de mi mismo, corporal, hasta con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé. Gracias. 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 para toda España, ciudadano español, casi nativo, casi con todos los derechos, con todos los deberes, oriundo de un sur donde las cosas, más que suceder, se sueñan, al principio no podía creer en lo que pasaba. El señor juez me dio la mano y me dijo, obediencia y serenidad, y obediencia y serenidad. La secretaria del juez bailaba con las dos bellas mujeres que siempre me acompañan una danza inca para festejar el milagro de mi nacionalización. Pensar que estaba otra vez delirando era prematuro y sin embargo el juez detuvo la danza para pedirme 800 prestadas para unos sellos en mi trámite. Y luego todavía las tres mujeres se mataban unas a otras para poder besar los labios del juez. Mis mujeres, hembras de luz, mataron a la secretaria y archivaron entre las personas que no habían nacido y alternativamente besaban y mordían los labios del juez. Después bajaron corriendo las escaleras gritando, ¡Somos la nueva España! ¡Somos la nueva España! Saludaron al policía de la puerta con un movimiento a duro de cadera y escaparon por la calle ciega, plena de libertad. Yo trataba de explicarle al juez que en mi trabajo habíamos descubierto que ciertos procesos interiores se parecen a ciertos procesos exteriores. Entonces le expliqué. Yo quería ser español y ahora lo soy. ¿Se da cuenta lo que le quiero transmitir? Cuando la fantasía se hace en realidad es cuando a veces se parte el corazón. Comprendo, dijo el juez. Usted quiere morir entre mis brazos, como mueren los pájaros sedientos, como mueren los hombres desesperados, los hombres que como usted lo han conseguido todo. Defina, se amenaza. Olvide su pasado. Ah, usted es español. Señor, serénese. Escuche como su corazón late alborozado de tener una nueva patria a quien deberse. Espérese, me lo he hecho. La mía no la puedo hacer. Tengo 42 años y 6 hijos. Y 7.000 pensamientos girando todo el tiempo en mi cabeza. Y trabajo de médico todo el día. Y pinto algún cuadrito. Y escribo algún poema miserable. Y hago el amor con esas dos viegas que usted alucinó hace un instante. ¿Vio cómo se prendían de sus labios, como bocas abiertas de libertad? Así voy por la vida. Hablando del camino después de recorrerlo. Así voy por la vida. Como si no existiesen ni mapas, ni países, sino solo mis versos. Y después sonriente, por haber entendido, me concedió la gracia de ser dos. Y así voy por la vida. Con el alma partida en dos volcanes, viven en mí, como dos amplias mujeres en los días de gloria. Un corazón de plata, donde la imagen persistente de un río dulce y marítimo, golpea una ciudad abierta a todos los idiomas, a todos los males. Y un corazón de sol, donde la imagen persistente de la luz cósmica y sonora, revive en la ciudad donde vivo, recuerdo de otras ciudades en tiempo de paz. Y cada mañana, con la luz, me voy alejando de la muerte. Así voy por la vida. Ambicionando poder, además de mi madre, una mujer. Y así voy por la vida. Ambicionando poder alimentar pasiones tan diversas. Al mismo tiempo, un corazón de plata. Mi vieja Buenos Aires, siempre a punto de morir o de recordar alguna muerte. Y un corazón de sol, mi pequeña Madrid que estoy haciendo, siempre a punto de olvidarse de todos sus muertos, siempre a punto de nacer. Comprende, señor juez, por qué habrá, por qué habré de pagar todos los impuestos. Porque en mi alma, ciudades y mujeres se pasean libremente en cualquier dirección sin ponerse nunca de acuerdo para nada. Viajan por el espacio al lado de mi voz, una detrás de la otra o todas al mismo tiempo. Comprende, señor juez, por qué habré de pagar todos mis impuestos. Ciudades y mujeres, y ciudades y mujeres, bailando frenéticamente en mí, tratando de ser reconocidas, cada una a su tiempo o todas a la vez. Por eso pago los impuestos, para que nadie me venga a preguntar por esta oceánica soledad partida de dos. ¡Bravo! ¿Está Virginia? Sí. La muerte del hombre. ¿La muerte del hombre? ¿Quién? La muerte del hombre. Sí. Este es un poema que lo hice para que lo va a ir a la víctima. Se llama La muerte del hombre. Eso, otra vez de noche, en general, la casa duerme. Entre tantos papeles, terminaré siendo un escritor y fin como mirada en la lejanía y dejo que la historia del hombre irrumpa con la violencia de su sino y noche. Enciendo cigarrillos a mansalva, uno detrás de otro, como si fueran centellantes granadas contra los ofresores. Desde hace millones de años, el hombre vive de rodillas. Las granadas estallan en mi rostro, primitivas presencias, pueblan mi noche de salvajes ritos, ceremonias donde la muerte siempre es una canción sublime y misteriosa. bestias indomables, semejantes al hombre por la torpeza de sus movimientos, danzan a mi alrededor, tirapundos, silvestres. Aquí mismo, en tu casa, a mí dan el opresor y el oprimido. Sentado sobre mi cama escribiendo, le digo a los salvajes que ya es noche, tarde, que por favor, dejen de danzar, que necesito hundirme entre las letras, mi hambre, mi única sed. Dejaron de danzar. El que se destacaba por su tremenda humanidad, me fulminó con su mirada. ¿Quién es más cruel, poeta? ¿El que muere peleando por un trozo de pan o el que no muere nunca? ¿Quién producirá el exterminio, poeta? ¿Mis almas o tus versos? Y ahora, poeta, deja la pluma, echa a andar y piensa. Sentado sobre mi cama, escribiendo, le digo al salvaje que no quiero irme de mi pieza y que siempre supe que pensar no era necesario. Y que deseo y es la última vez que se lo pido seguir escribiendo este poema. Antes de continuar, me detengo en la inteligencia del salvaje. Habla bien y mientras habla deja escapar entre las palabras el aliento para que todo suene vital, desgarrador. ¡Yo soy el hombre! Grita la bestia encadenada. Y tú, poeta, eres el hombre. Escribílo para ti. ¿Dónde los amigos? ¿Dónde los enemigos? Dime, poeta, tu canto. ¿Necesitas del futuro para hacerlo? Ese poema que escribe contra todo, ¿a quién le servirá? A ver, poeta, un verso que me diga ahora mismo ¿qué es su nombre? Un verso que me diga ahora mismo ¿qué es su nombre? sentado sobre mi cama escribiendo me doy cuenta que la inteligencia del salvaje terminará quemando todos mis papeles escritos en esa hoguera que fueron construyendo a mi alrededor sus palabras? Dejo de escribir. Lo miro fijamente a los ojos y murmuro sus propias palabras en un solo verso un nombre en un solo verso un nombre y me decido a escribir ese verso sostengo con mi mirada la mirada del salvaje y con rápidos movimientos tomo la metralladora y disparo varias ráfagas sobre el cuerpo del salvaje que con los ojos desorbitados por el asombro cae para morir y desaparecer. Sentado sobre mi cama escribo ahora con la seguridad de quien ha llegado a la cima un poeta asesinó a su hombre para escribir este poema y eso es un hombre. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! de una estación lejana en plena noche ella sigue siendo mi luz y descansar me parece absurdo en su presencia ella produce luz cuando vibra su cuerpo cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos de volcanes abiertos cual pestilente herida escupiendo y llorando caliente tempestades de silencio abro los ojos para verla temblar y ella me enceguece con su luz cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche cuando su cuerpo se detiene violín interminable en infinitas notas imposibles con una música loca de silencio la luz infinita luz se enceguece a sí misma al compás de los últimos movimientos de su cuerpo todo es gris como cuando la lluvia te parte el corazón como cuando en invierno las celadas razones del odio en tu cuerpo hacen fracasar todo temblor todo sueño y el gris es más que la soledad más que el silencio como cuando las piedras se defienden de las piedras como cuando la noche estalla de oscuridad y sombras reina la noche y ella todavía es poesía animal de luz bestia del tiempo baila para mí última danza se contornea y salta entre la muerte y la locura sin brusquedad como danzando entre corales como danzando entre nubes ardientes de plenitud su cuerpo es el amor es el amor que nos lleva más lejos de la muerte amor de amores más imposible aún que la locura amor no sabe nada de la vida es una carne abierta a las palabras más pequeñas amor no reina sobre nada danza sin esperar respuesta como si la vida fuera su compás entre la espesa niebla furtiva desvuelta en mis palabras crucificadas por el amor sonríe abierta como nube partida por el sol yo era inefable hombre hombre de las cavernas buitre feroz sin patria caía con toda mi destreza sobre tu pequeño tiempo muerto entre la niebla y me lo comía en realidad yo preparo un recital para dos o tres horas de recital pero a las nueve tenemos que dejar porque es una reunión muy importante en la casa entonces voy a leer un poema y medio más y podemos comenzar el coloquio si lo miren adiós pues el poeta ha de seguir viajando y si mi amor os desgarra el romperse ese es el sonido fuerte de la libertad ruido de cadena haciéndose pedazos adiós pues ya he estado aquí en mi sitio yo centré mi amor mi cuerpo hecho pedazos la voz clarividente de mis versos y esa mirada mía abierta al universo adiós pues el poeta ha de seguir viajando y como alguien me ha amado en este pueblo y como alguien seguramente alguno me ha mirado no lo pienso más antes de irme antes de comenzar la nueva travesía toco esos labios beso esa soledad para terminar tal vez ya no nos pueda ni decir que se llama canción de la exilidad era un amor perdido en la distancia desde el Mediterráneo hasta los Andes amor de madre que no tuvo hijo esperanza de un pobre sin trabajo era un amor que cuando imaginaba imaginaba detenido el viento sur era un amor que se dejaba amar sin pasión sin fuego sin canciones era un amor de la piel y la piedra el desierto y una pequeña lágrima era un amor que nadie alcanzaría amor del exiliado por su ciudad natal he leído poemas de todo por Marius al sur de Europa y la poesía yo que están en la biblioteca de la cárcel vale bueno ¿se puede intervenir? sí ahora hay coloquio el micro estaría bien ¿dónde se puede intervenir? ¿alí? como usted quiera ah los que intervienen pero hay un micro ponemos un micro lo que yo quiero decir señor Miguel yo soy Moisés soy pintor y escritor soy el hombre más agradecido de haber oído su poesía le agradecido lo que me dice entonces yo no he podido dejar de entrometerme no debería porque esto de ser poesista por ser no lo pero yo nosotros como la cúpula y todo en general estamos honrados agradecidos de que usted esté aquí y todo lo que está aquí nos costará nos cuesta un poco muy agradecido muy bien muy agradecido eres una mujer muy agradecida bueno yo creí que me desmojía pero como yo grito como en África y no sé bueno lo que yo quería decir señor Miguel en serio nosotros la cúpula estamos muy agradecidos que estás aquí y que nos habla de cultura porque poesía es cultura nosotros africanos tenemos otra cultura la cultura es contemporánea es maravillosa yo soy el hombre más feliz cuando voy a dormir hoy día voy a ser el hombre feliz doy nuevas cosas que has estado creyendo que está pasando el tiempo que no nos escuchas pero yo te he escuchado entonces lo que le quiero decir que nosotros aquí en cúpula nos encontramos felizmente de adquirir un nuevo conocimiento sobre una cultura de poesía que nunca hemos tenido idea nunca hemos tenido idea le quiero recitar un poema universal chiquito así le dejo un espacio todavía no está ¿no he terminado? sí, sí pero no después sigue bueno, vale después sigue cuando envejezca cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo bueno señor mío es más o menos como un pintor y escultor que está pintando locamente exponiendo y está y está esperando que cuando se muera se convierte un pintor y escultor famoso es más o menos yo de todas formas aparte de usted señor Miguel todo lo que hay aquí todos estos señores las señoras que están aquí yo estoy muy agradecido tengo el corazón abierto para ellos ellos son míos yo soy suyo y así que podéis hacer lo que queráis aquí tenéis un centro un espacio abierto muchas gracias muchas gracias si me quiere preguntar por favor acércate al micrófono muchas gracias señor gracias Moisés se llama Moisés gracias Moisés yo le quería preguntar doctor porque veo que su poesía es una poesía muy social sí denos un consejo para los tiempos que corren para los tiempos que corren y hablar hablar mire estoy pensando seriamente lo que llaman violencia machista pero muy seriamente con todo tengo todo un montón de registros y de cosas demás es decir en los últimos 12 años morieron 814 mujeres según datos y el locutor de la televisión y la mujer que lo acompañaba decían 814 mujeres asesinadas por sus maridos y por sus seis maridos y por sus amantes y la mujer decía las más jóvenes mujeres de España están sufriendo el maltrato de sus novios de sus amantes de las personas que más quieren y le siguen llamando violencia machista eso le tendría que llamar crímenes del amor porque no hay ninguna de esas muertes que se escape al amor ninguna todas son dentro del amor más diría un hombre enamorado no un hombre que ame a una mujer un hombre enamorado de la mujer cuando la tiene súper valorada ¿sí? es el que la mata porque generalmente es un hombre débil que pone la mujer en un pedestal en lugar de tener una relación de igualdad con ella así que vamos a llamarle crímenes del amor y vamos a ganar va a ser algo impresionante lo que vamos a ganar sí señor pues permítame que discrepe con usted sí sí no no ¿en qué discrepa? a ver por favor el micrófono a ver por favor es que tampoco es un plomo hay que sujetarlo ahí 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 permítame que discrepe con usted sobre lo que acabo de decir de que esto es motivo del amor cualquier crimen es consecuencia del desamor en todo caso cualquier crimen es violencia y como violencia no puede haber los crímenes normales de un hombre que mata a mujeres es por el desamor pero esto no son hombres que matan a mujeres son hombres que matan a su mujer pero nunca jamás se puede argumentar que sea por amor por amor sí porque te han enamorado no se puede pero qué barbaridad eso es una barbaridad no es una barbaridad a quien que mata es por desamor y me va a permitir por favor que recibe el poema sí recibe el amable esto está creado por mí y ahora que ayer celebramos el día internacional contra la violencia de género tengo el gusto de recitarles este poema mal trotadores por si se me va la olla siempre me acompaño con mis gafas pero los tengo aquí un momento mal trotadores en esta España profunda de navajas y escopetas quiero escupir estos versos con el dolor de un poeta mal trotadores mezquinos de mujeres indefensas sois carne putrefacta de vuestras propias miserias desfiguráis bellos bellos rostros de féminas indefensas lleváis incluso la muerte reflejo de vuestro instinto que no alcanza la conciencia por culpa de un desarmado una mujer por semana muere en una reyerta en esta España profunda de guitarra y bandereta yo me pregunto hasta cuando estos cabrones de mierda seguirán haciendo daño en las mujeres más bellas imposible que en la cárcel quizás pudrirse pudieran al estar más que podridos de comerse sus miserias que cumplan toda condena encerrados entre rejas y olvídense de pulseras que delatan su presencia al asesino mezquino que a una mujer desprecia no merece más castigo que un inmediato juicio e íntegra su condena y atenuantes no tenga en esta España profunda profunda queda mi pena y más profunda mi queja soy el grito de la calle que dice de quien no puede márchate por desgraciado lárgate no me interesas maltratadores yo os digo si una mujer no interesa para qué seguir sufriendo mejor llamáis a la puerta y así os habla San Pedro os dirija las calderas y se tueste vuestra piel inerte desde tiempo muerta muchas gracias mi amor coño que público más frío ¿no? pero ¿qué pasa? vamos vamos hombre que creo que viene a cuento ¿no? nunca jamás que exista un crimen pueda haber amor por medio es desamor y odio y nada más nada más que amor y odio amor jamás jamás puede haber amor complejo es la otra cara muchas gracias mi amor gracias usted lo quiere escuchar lo quiere escuchar usted hola buenas noches me llamo Manuel soy vecino del barrio y visito este lugar de vez en cuando el tema de la violencia de género y los crímenes de amor de pasión como se llame a mí también me afecta emocionalmente y socialmente porque lo escucho casi todos los días pero aquí hay un problema el estudio serio profundo de por qué se producen esos crímenes no se realiza es decir no se llega muy lejos a analizar los orígenes y causas realmente de por qué se produce todo eso para mí podéis estar de acuerdo quiero compartir mi idea con vosotros de dónde viene todo esto y quién es el criminal y por qué y quién es la víctima y todo eso para mí una planta un árbol no puede crecer y reproducirse en un ambiente que no le es favorable es decir hay plantas de lugares fríos hay plantas tropicales esas son las plantas el hombre crece con cualquier cosa el hombre capaz de adaptarse a cualquier cosa esa es la amplitud del hombre los ciegos vuelan los rengos corren quiero llegar perdón la metáfora de las plantas se aplica al hecho de que una serie de pensamientos o una cultura produce determinado tipo de criminal no es ninguna excusa es decir para poder hablar francés hay que tener contacto con la cultura francesa punto para hablar conmigo hay que tener contacto con la cultura francesa no para hablar francés no directa o indirectamente de alguna manera el problema el problema para mí está en cómo se ha educado sobre lo que es el hombre y la mujer en la sociedad actual muy influenciada por mitologías por encumbramientos por un montón de convencionalismos dogmas cosas extrañas que definen lo que es un hombre y una mujer si se dijera claramente a los hombres que la mujer y sus sentimientos no son un mito que somos tan naturales como todo lo demás que la diferencia entre el hombre y la mujer es como la diferencia entre un color y otro entre lo activo y lo pasivo entre lo blanco y lo negro entre lo rojo y lo azul entre el frío y el calor desde la estructura mínima de la materia hasta los pensamientos y los sentimientos en una coherencia material química biológica ideológica en una coherencia universal dicho de otra manera entonces desmitificando la naturaleza del hombre y la mujer el machismo no se produce porque el machismo es un producto cultural de la sociedad especialmente influenciada por esos mitos dogmas convencionalismos etcétera si lo he dicho pero quiero remarcarlo entonces para mi el criminal es en gran parte un producto social y tenemos que ver que estamos haciendo entre todos para producir esta lacra entonces coincido con usted cuando dice el que mata es el que ama si es cierto porque al tener el mito que se crea por su cultura y se enamora y se enamora entonces al ver que se cae ese mito estuvo legislado aquí en España que la mujer el hombre tenía derecho a castigarla estaba legislado el señor cuando no sale lo que él quiere cuando no sale esa diosa cuando no sale esa casta que le ha producido la casta de castidad esa mujer casta y santa que le ha producido la cultura cuando no se corresponde lo que le han vendido con lo que tiene en casa entonces se derrumba su mundo es de fantasía la ley es de fantasía no mata a la mujer infiel mata la mujer es de fantasía el celoso que imagina que es infiel yo creo que tiene que intervenir realmente el aspecto psicológico el psicoanalítico del asunto los locutores los locutores de televisión son machistas no se da cuenta están en contra de la mujer no hablan nunca a favor de nunca ni en la radio ni en la televisión además los jueces condenan a ciertas mujeres y esto va en serio la periodista me preguntó el otro día eso debe haber pasado hace 20 años que no señorita pasó hace 2 años un juez condenó a una mujer porque era coqueta porque le dice usted es muy coqueta usted lo ha lo ha provocado lo ha provocado al hombre lo que yo planteo es las instituciones ¿por qué el juez se afecta así? ¿de dónde procede su pensamiento y esa forma de entender la realidad para poder dar esa sentencia? el machismo está institucionalizado eso es verdad sí las instituciones son un reflejo del pensamiento no, pero las instituciones no son los hombres bueno, es que al final de lo que estoy diciendo ¿se entiende algo? sí, se entiende algo se produce un debate todavía más complejo ¿se entiende algo? ¿por qué? se entiende perfectamente lo que es hay una cuestión también inherente en la misma cultura donde vivimos se entiende mucho lo que tú dices en la misma cultura donde vivimos en la misma familia correcto nace un asesino y nace un ingenio de caminos sí bueno en la misma familia así que por eso que es mucho más complejo que por ejemplo el Papa dijo el otro día la pobreza aumenta el terrorismo y salieron los periodistas y el Papa se equivocó no, no se equivocó puede haber terrorismo sin pobreza sí que pero la pobreza aumenta en un 40% el terrorismo entonces el Papa no se equivocó se equivocaron los locutores de televisión bueno, en este caso precisamente creo que no se equivocó no significa que tenga la verdad no, no, no en este caso todos piensan muy general ustedes tienen pensamientos generales yo no tengo pensamientos generales hay otro aspecto de la naturaleza del hombre ¿cómo? hay otro aspecto de la naturaleza del hombre del macho del varón sí como que tiene tendencia a ser más activo más violento físicamente a desarrollar músculos a tener una personalidad más agresiva más expansiva más sí, se hace tatuajes que son elementos hace guerra sí, sí, sí se hace el tatuaje para parecer machos pero en realidad el tatuaje es un colorete es una piquita es un envejecimiento femenino entonces ese es el hombre es el hombre y las guerras lo hacen los países las instituciones no los hombres claro yo lo que creo es que no estamos dispuestos a cuestionarnos nosotros y es lo que deberíamos hacer uno a uno para poder cambiar la sociedad querer cambiar lo social sin cuestionarse uno es imposible es para que no cambie nada bueno yo me voy a quitar de aquí porque ahora todo el conflicto de un género me va a caer casi a mí también así es así es por todo que me parece que con la terminología violencia machista parece una reivindicación feminista lo que hacen con lo cual al final son dos polos opuestos que se dan la mano para no cambiar absolutamente nada para que las mujeres no sepan de quién se tienen que defender realmente que es de sus maridos y de sus novios y de sus parejas de sus parejas y no de cualquier hombre que se encuentran por la calle de los hombres que las aman hay que cuidarse no, perdón perdón y eso del feminismo también está bien porque cuando se ahondan esas mujeres la locutora por ejemplo cuando se ahondan empiezan a reivindicar cosas que no tienen nada que ver con este asunto de la muerte de la mujer empiezan a reivindicar que cualquier cosa cualquier cosa que no estuviera cualquier notería que no esto de la mujer es muy muy grave a mi entender es una cosa del Estado es una cosa de la legislación ¿no? resulta que le ponen pulseras ¿saben lo que me enteré? se pueden desconectar la pulsera eso mismo desconecta la pulsera le ponen una pulsera yo creía cuando hablan de la pulsera que era una especie de chip ¿no? que lo perseguía el tipo joder no, se la quitan la pulsera y la matan y después se ponen la pulsera en otro barrio ¿podemos decir que es una conveniencia económica? no, no lo puedo decir pero si usted me pica un poco digo, porque todo el gasto que genera el maltrato del género y todo lo que está alrededor desaparecería si desapareciera el problema ahora acaban de tener una idea hace dos o tres días que viviendas para las mujeres maltratadas yo no sé si podrán escornillamente pero es una buena idea porque la mujer aguanta el maltrato y no denuncia porque está viviendo ahí las primeras feministas españolas que yo conocí ellas mismas decían que la mujer a veces es capaz de venderse por un plato de la teja que yo discutía contra ella y decían pero si tiene hambre ¿qué va a hacer? ¿qué querés? se muerda y que la mujer es más débil que el hombre es una cosa inmaterial no es teórica antes de hacer una chica que después se mató pobrecita pero dejó una carta que el tipo la maltrataba le dio un martillazo en la cabeza y después le encajó 15 puñaladas la chica el chico después la chica se suicidó mala cosa porque tenía motivos para ser no sé si perdonada totalmente porque no sé si se pueden perdonar los crímenes el señor Juan más o menos algunos se pueden claro indultar porque claro se puede indultar porque tiene mucho más que motivo ella dejó una carta que era maltratada permanentemente pero eso es que y después además en España perdón la energía no la tienen los hombres yo hace 40 años por decirlo en Madrid 40 la energía yo nunca vi la energía la colocada de los hombres la energía la aporta la mujer y la energía es muy importante porque se trabaja con energía se ama con energía se juega con energía se divierte con energía es decir que la mujer habría que hacer una especie de monumento que yo no se lo voy a hacer donde están los chicos después se van a estar conmigo pero habría que hacer un monumento realmente porque es la que aporta en España la energía de la vida del trabajo y en el mundo ¿qué? ¿qué es? ¿y en el mundo? en el mundo no sé ni se estudia 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 hace 40 años y la inteligencia también sin duda ya lo decía Esther Vilar en el balón domado decía la mujer es tan inteligente que hace suponer al hombre que el inteligente es él Simón de Beauvoir no era que Simón de Beauvoir le siguió el tercer sexo influida por Sartre Simón de Beauvoir le daba las ideas a Sartre que después iba a discutir él comerlo con típica y a un compañero en el grupo de gobierno o en el grupo de gobierno pero eso después un padre un buen padre y esto por favor las mujeres que están presentes a veces me escuchan es una cuenta bancaria eso es un padre un padre que siempre te dice que sí mientras tenga dinero en la cuenta porque los padres que realmente a veces decimos que sí yo soy un padre es ese carajo yo no me he y a veces digo que no aunque soy muy amplio pero a veces digo que no pero una cuenta bancaria siempre te dice que sí y después hay que enseñarles cara que tiro al blanco a tirar puñales manifestación hicieron el otro día cuatro muertes después de la manifestación el señor no se puede no se puede no se puede hay que educar de nuevo a toda la población empezando por los jueces que se va a encargar yo de hacerlo siguiendo por todas las instituciones la verdad la verdad los jóvenes ahora maltratan a las chicas ¿no? en mi época eran las chicas jóvenes que maltrataban a los chicos jóvenes con su modo de este video no, ahora no ahora resulta que los hombres jóvenes maltratan a las chicas jóvenes pero la locutora cometió un error diciendo se deja maltratar por las personas que más aman hay una película española que yo nunca me acuerdo el nombre donde el hombre la deja de maltratar cuando ella lo desprecia es decir que también podemos pensar que solo se maltrata a las mujeres que están sometidas entonces el consejo de la noche me voy es que uno puede amar todo lo que quiera pero que amar no quiere decir someterse a ver una izquierdita esa chica está conmigo y a ver una pregunta de la de la izquierda no está relacionado con la pobreza el terrorismo hay sin pobreza porque los grandes terroristas los cerebros del terrorismo son todos muy adinerados y además reciben mucho dinero de muchos lugares pero a eso que ya existe que es el terrorismo que puede existir sin pobreza la pobreza aumenta en un 40% el terrorismo es otra cosa la pobreza y la desilusión compañeros por eso que yo aconsejo el psicoanálisis y lo digo de verdad psicoanálisis para los jóvenes me toca ir ¿no? para todos los que estamos aquí también